Hola. 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 Buenas noches a todos. Hola. Buenas noches. Tony Álvarez, Jonathan González, Guadalupe, Mauricio. Bienvenidos. José Ramos, Carmen Alisa, Maybelline Guzmán. Bien, ¿cómo han estado? No sé si escuchan. Sí, se escucha bien. Ok. Bien, bienvenidos a todos a una sesión más de Excel Intermedio. Y antes de comenzar, quisiera preguntarles cómo estamos con la plataforma, cómo vamos con el seguimiento de la plataforma hasta este momento. Vamos a ver. Todo bien. Todo bien. Ya completamos hasta la 2.2 de las sesiones por respecto a la lectura, los laboratorios. Sí, ya. Sí, ya. Ok. Y ustedes también la pueden ver siempre en el canal de YouTube. Así es de que vamos a comenzar y antes que nada, ver lo que teníamos con respecto a la plataforma, a la plataforma que ustedes están trabajando. Si recuerdan, en la sesión anterior hablábamos sobre esta función Buscar, Buscar V y las estoy colocando porque sí es importante que ustedes también conozcan y al final que de hecho vamos a hacer una diferencia entre las funciones. Bueno, díganme. Pueden ver la página que les estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, se puede ver. Bueno, tenemos la función Buscar así un medio repaso en el cual nosotros encontramos elementos de forma vertical, ¿verdad? O un rango de fila. Por ejemplo, los precios según esta tabla que tenemos acá. Que era lo que estábamos buscando, ¿verdad? Buscábamos un resultado sobre una celda activa. Para este caso tenemos acá a Miguel como celda activa. Entonces, ¿qué valor íbamos a buscar? Vamos a buscar el valor de la B3. Justamente que tenemos esto. Y vamos a marcar a partir de esa, desde ese vector vamos a marcar hacia la derecha. Desde la B2 hasta la E100. Luego, teníamos el número de columna y el resultado más exacto. Es decir, la coincidencia más exacto. Teníamos este ejercicio y posteriormente ustedes debieron haber completado lo que es el laboratorio, ¿de acuerdo? Para que ahora vayamos a trabajar la función Buscar H. Aquí tenemos la función H. Aquí tenemos algún ejercicio. No sé si lo han leído. Vamos a centrarnos en la función H. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Bien, nos vamos a ir a mostrar lo que es la presentación. Bien, aquí tenemos la clase 2.3, función Buscar H, la fecha. Ahora, ¿en qué consiste esta función Buscar H? ¿En qué consiste. Cuando estamos haciendo búsquedas. Acuérdense que las funciones de buscar son búsquedas y referencias. Para este caso, las utilizamos para buscar resultados, para buscar un valor, pero de manera horizontal. Por eso, se usa para realizar la búsqueda horizontal de un valor en una fila superior. Para este caso, vamos a tomar en cuenta lo que son los títulos. Si nosotros hacemos una matriz, acuérdense de que una matriz o una tabla posee sus campos, ¿verdad? Sus campos que no son iguales, ¿verdad? Y por medio de ese campo nosotros estamos buscando una serie de registros. Por eso, me indica acá un valor en la fila superior de una tabla o selección. ¿Y qué nos va a devolver? El valor en la misma columna. Este valor está basado por el índice del número de la fila. ¿Qué quiere decir? Que lo que estamos haciendo es, según la sintaxis que tenemos acá, ¿verdad? Que nos aparece buscar. Quiero ponerles algo. Permítame. Ok, Tony. El fin de semana vamos a completarlo. Bien, vamos a tomar esto. Permítame. Bien, entonces acá voy a ocupar este lápiz y vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros utilizamos esta función buscar, que tenemos acá, entonces lo primero que tenemos que hacer dentro de la sintaxis es reconocer cuál es su estructura. Y esta estructura que vemos acá es la que representa a la función buscar h. Vamos a tener un valor a buscar que puede ser una celda sobre un dato de matriz, una celda que esté estático, que sea una constante, y la vamos a buscar dentro de una tabla o dentro de una matriz. Aquí. Luego vamos a indicar el número índice de fila. Y luego vamos a utilizar el rango a buscar. Para este caso, cuando nos referimos a rango a buscar, es un argumento opcional o un valor lógico que puede ser entre verdadero o puede ser falso. ¿De acuerdo? Ahora vamos a lo siguiente. En este caso, ¿qué es la función buscar en Excel y para qué nos sirve? La función buscar de Excel, buscar h de Excel, es la que usamos para encontrar datos en una tabla que está predefinida y demasiado útil con grandes cantidades de registro. Con grandes cantidades de registro. Y aquí vemos, en esta parte, ¿cuándo vamos a utilizar la función buscar h? Debemos utilizar la función buscar h cuando el valor que estamos buscando se encuentra en una fila de una tabla de datos. Por el contrario, estaríamos buscando esto. Quiere decir que, según esta figura que tenemos acá, mi función buscar h, busca los resultados según los títulos. ¿De acuerdo? Los busca de manera horizontal. Acá. Los busca de manera horizontal. Entonces, por eso de que nosotros cuando estamos utilizando esta función, vemos que la que vamos a utilizar acá es la función buscar h. Mientras que esta función buscar v, lo que hace es que busca los datos de manera vertical según el número de columna a la cual nosotros nos vayamos a referir. Bien. Ahora, vamos a ir a a ver esta parte en Excel. Bien. Bueno, aquí tenemos función buscar h. ¿Cuál es el objetivo de ustedes? Es que apliquen esta función en la búsqueda de datos. ¿Ok? Vamos al primer ejemplo. El primer ejemplo. Si ustedes observan lo que yo he hecho acá, justamente lo que yo he hecho acá, he insertado una tabla. Recuerden que cuando uno trabaja, por ejemplo, una matriz o una tabla, lo hacemos, vamos a hacer de casos, aquí tengo dato 1, dato 2, y dato 3. una cosa es que yo utilice mi tabla de esta manera. ¿De acuerdo? Y la otra cosa es que yo inserte una tabla predeterminada. Al seleccionar mi tabla predeterminada, le indico que la tabla ya tiene encabezados. Y cuando le damos a aceptar, lo que nos hace, pues nos presenta esta tabla, y en la cual nosotros podemos elegir la que consideremos. Algo que podemos observar acá, es que nos aparecen lo que son los famosos filtros, ¿verdad? Los famosos filtros. Acá. Miren. Nos aparece. Este es con relación a la tabla. Bien, entonces vamos a hacer uso de la tabla que tenemos acá. Producción de camisas por empleado. Vamos a hacer de caso que tenemos una producción de lo que corresponde a nombres de empleados sobre los meses. Entonces, en este caso, la siguiente tabla, lo que quiero es la información de camisas que ha vendido cada uno de los vendedores según los meses. Puede indicar los meses o directamente lo busco según la venta de cada uno de estos vendedores. como el título de columnas están los nombres de vendedores, observe Rafael, Yamilet, Armando, Yeni, no los tengo de manera vertical o vectorial, entonces quiere decir que estamos utilizando la función buscar H. Ok. ¿Qué es lo que hago en esta parte con la fórmula? Lo que quiero acá es que me muestre fíjense bien según el vendedor Armando aquí vamos a tomar en cuenta algo voy a escribir buscar H y nos vamos a elegir la ventana para ver cómo vamos a aplicar la fórmula. ¿Cuál es el valor que necesito buscar? Bueno, vamos a indicarle que en esta celda que tenemos acá que va a ser la H celda va a ser el valor que vamos a buscar o el dato que vamos a buscar y según este dato lo vamos a buscar dentro de esta matriz dentro de esta matriz ok como ya la tenemos nos vamos a ir a seleccionar cuál es la fila que queremos que queremos identificar observe aquí tenemos fila uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho filas entonces voy a hacer de caso que yo necesito conocer sobre el mes de julio el mes de julio qué fila está utilizando una dos tres cuatro cinco seis la fila seis y aquí me pide si va a ser verdadero es un valor lógico para encontrar la coincidencia más cercana en la fila puede ser falso o puede ser verdadero vamos a escribir verdadero para que observen cuál es el mensaje que nos estaría mostrando le damos aceptar y cuál fue la celda donde necesitamos agregar algo si es con relación a Yamiler observe es con relación a Armando piensa lo que estoy seleccionando la H7 que sería justamente esta voy a mover esto para acá para que no me afecte porque estamos utilizando aquí la celda de entrada que va a ser esta la H6 ok entonces como esta va a ser la celda de entrada vamos a aplicar un color para identificar bien que necesito saber yo bueno necesito saber acerca de Rafael ok que estoy verificando con respecto a Rafael bueno primeramente le estoy diciendo que nos vamos a ir fíjense bien a la fila 6 1 2 3 4 5 6 cuánto tiene Rafael tiene el valor de 54 como estamos trabajando esta fila verdad ahora yo necesito saber cuál fue la producción de Jenny con respecto a Julio ok vamos a ver Jenny y me dice que Jenny con respecto a Julio tuvo una producción de vamos a agregarlo acá de 45 camisas de acuerdo de 45 camisas veamos esta otra parte ya no queremos saber acerca de cuánto producía Jenny entonces vamos a ver cuánto produce Armando observen Armando tenemos un problema acá con respecto al nombre H6 veamos H6 y tenemos Armando porque me está tirando este error en Armando H6 tabla fila 6 fila 6 y veamos si me está aplicando los cambios damos para Yami LED y ok 60 cuál es el error que tenemos aquí fíjense que voy a hacer un cambio porque a veces lo que me indica acá a veces son los nombres o las celdas que estamos utilizando bien si tenemos para Jenny 45 vamos a ver cuánto vamos a tener para Oscar para Oscar y vamos a corregirlo acá en el error error de valor no disponible omitir error cuál es el error que me están mostrando según esta matriz ya probamos con Rafael ya probamos con Yamiler con Jenny y con Oscar qué error puedo observar acá le voy a mostrar lo que es la función aquí está vamos a ver qué error podemos ver con relación a Oscar fíjense que acá escribimos verdadero ahora vamos a hacer con falso observe y cuando nosotros comenzamos a detectar estos errores debemos de saber qué y por qué nos está apareciendo este error ok veamos este valor le vamos a dar clic acá ordenado entonces el nivel de coincidencia que es que sea más exacto de acuerdo bien primer ejemplo tienen alguna pregunta ingeniero no me queda claro por qué le daba el error cuando le ponía verdadero sí fíjense que cuando nosotros utilizamos la función buscar se lo voy a mostrar acá aquí lo vamos a usar buscar h y nos vamos a ir a la forma justamente cuando nos aparece este resultado que tenemos acá nos tiene que dar un valor lógico que significa si le escribimos verdadero fíjense bien es un valor lógico que para encontrarlo es la coincidencia más cercana en la fila superior ordenada de forma ascendente igual verdadero o omitido para encontrar la coincidencia exacta tendría que ser el valor falso es decir tenemos ordenados los datos acá en esta en esta fila si lo estamos haciendo ascendente no lo tenemos ordenado primero pero necesito el valor más exacto con relación a la matriz y el valor buscado entonces por eso observamos acá que si le escribimos verdadero nos va a dar un valor aproximado ahí está mire verdadero significa coincidencia aproximada y coincidencia exacta que es falso vamos a ver verdadero y aquí lo tenemos yo no puedo decir que voy a ordenar fíjense bien porque si ordeno entonces tengo que ordenar desde acá y acuérdense que lo hace de manera ascendente entonces yo le digo váyase al valor más exacto a la coincidencia más exacto de acuerdo y eso significa agregar falso de acuerdo si usted utiliza la opción verdadera es un resultado aproximado y si tenemos un valor aproximado entre estos vamos a a dejarlo acá como verdadero verdadero vamos y estamos hablando de quién de Oscar en cuál en la 52 me parece vamos a hacer lo que tenga 40 vamos a ver la fórmula en la fila 6 1 2 3 4 5 6 acá me estaba buscando Oscar si usted observa 13 12 40 41 y si aquí agregamos 15 aquí agregamos 100 pero es un valor aproximado yo no necesito valores aproximados yo necesito un resultado real sobre la ubicación que estamos seleccionando entonces aquí puedo observar que me da el error cuando utilizamos la función o el valor lógico verdadero ¿de acuerdo? yo entendía no se ha entendido mal ingeniero que cuando buscamos lo que yo hago es que me llame el dato que está en la fila que yo estoy buscando no es así entonces porque aquí si pondríamos los otros nombres entiendo me daría error verdad si metiera los otros nombres o no bueno fíjese que por lo que está diciendo nosotros yo lo que puedo hacer es buscar un único valor estático pero en este caso la función horizontal lo que me busca prácticamente son los títulos en fila son los títulos en fila mientras la función buscar me lo ve en cuestión de columna ahora ¿qué es lo que yo hago acá? lo que yo necesito acá es que prácticamente voy a hacer cualquier búsqueda de todos estos datos que están en fila fíjense bien como horizontal por eso escribí aquí escribí algo la H6 porque yo puedo jugar con cualquiera de estos con cualquiera de estos entonces ¿qué me va a lanzar? me va a lanzar la posición de la fila sobre la búsqueda horizontal ¿y cuál es la posición de la fila? sería la número 6 que corresponde a julio vaya en este caso vamos a hacerlo de esta manera vamos a ver al final ¿cuánto fue la producción? fíjense bien ¿cuánto fue la producción de cada uno de ellos? ¿de acuerdo? me interesa saber la diferencia en cuánto fue la producción para cada uno de ellos entonces si yo necesito sacar el total de producción tengo que hacerle énfasis que necesito el dato que está en la primera segunda tercera cuarta quinta sexta séptima octavo y en la novena en la fila nueve entonces para que me muestre los resultados según los 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 vendedores ¿verdad? o los empleados perdón yo tendría que cambiar la fila a la cual estoy buscando estos datos ¿de quién estoy buscando los datos? estoy buscando los datos de de Oscar ahora bien necesito encontrar cuál fue la producción total en este caso de Rafael observe si necesito encontrar la producción de Rafael entonces aquí esta fusión eso es lo que hace yo escribo Rafael y me tira lo que es la producción de Rafael y así de esta manera puedo ir cambiando cada uno de estos para que me tire la producción entonces si me hace la búsqueda horizontal aquí tenemos David tenemos dos noventa y tres Jenny era ¿verdad? entonces esto es lo que hace a diferencia fíjense bien yo voy a copiar esta fórmula acá pero esta vez voy a utilizar la función buscar v para que veamos la diferencia ¿cuál es el valor buscado? mire el valor buscado el valor el valor buscado va a ser por ejemplo el de acá como lo vamos a hacer vertical a partir de donde voy a comenzar a marcar lo que es mi matriz esta matriz va a partir desde acá ¿qué columna? fíjense bien ¿qué columna es la que yo necesito conocer? la de Rafael la de Yamilé la de David o la de Jenny columna dos tres cuatro veamos la columna cinco aquí ya es el valor de columna mientras que en el buscar h es el valor de fila buscamos columna y el h busca por relación a la fila ahora bien de igual manera ¿cuál es la coincidencia exacta? el valor falso ¿verdad? cerramos y vemos que me aparece sobre qué celda estamos buscando los datos sobre esta ¿puedo buscar Rafael acá? veamos vale mire ¿qué error me está apareciendo? ah bueno entonces quiero buscar con respecto a abril vale si ustedes pueden observar no me está buscando absolutamente nada ¿por qué no me está tomando en cuenta los meses? vamos a ver por lo que hice aquí ¿por qué no me está tomando en cuenta los meses? porque no estaba dentro del trango que va a buscar así es porque lo que estoy buscando y según lo que pudimos ver el día de ayer porque voy a buscar este valor que me va a servir de referencia para buscarlo dentro de mi dentro de mi tabla completa dentro de mi tabla completa acá presiono enter ahora vamos a ver aquí vamos a hacer más grande ahora sí buscamos abril cuánto tiene abril y qué columna le dijimos la columna 5 fíjense bien columna 5 ¿cuál es mi columna 5? 1 2 3 4 5 por respecto a abril me está buscando el dato que tiene como resultado 42 ¿sí? ahora bien necesito buscar por respecto a agosto de igual manera yo me voy a tener que venir a buscarla en la columna que corresponde ahora ¿qué podemos hacer para que las dos me sirvan al mismo tiempo? primero quiero conocer respecto al nombre del empleado sí vamos a borrar esto queremos conocer esto respecto al nombre del empleado ¿de acuerdo? y con respecto al mes ¿qué es lo que queremos conocer de ello? vamos a ver ya tengo estos dos datos acá tengo empleado y tengo mes con relación a empleado que es una búsqueda horizontal fíjense bien yo utilicé buscar H sobre la fila 9 ¿de acuerdo? fila 9 ahora ¿qué necesito encontrar acá? si estoy hablando de David y estoy hablando de la fila 9 entonces yo necesito buscarlo con referente al mes entonces aquí sería veamos según el mes y según el empleado vamos a ver aquí lo tenemos y según el empleado ¿qué es lo que vamos a observar? bueno estoy buscando con el nombre de Jenny ok Jenny fíjense bien me hizo un total de de una venta de un 122 pero ahora yo necesito saber bueno pero no sé cuánto fue la producción que ella tuvo en marzo en marzo y digo ah bueno en marzo tuvo 10 tuvo 10 y en septiembre bien aquí lo tenemos ¿sí? ahora puede ser que aquí cambiemos por año pero en este caso estamos fíjense bien estamos completando una búsqueda tanto horizontal como vertical ¿de acuerdo Jenny? sí de acuerdo ya me queda claro bueno nos vamos ahora al siguiente ejercicio nos vamos a esta parte tenemos Yamilet y tenemos todo eso fíjense bien que aquí tenemos casi la misma tabla la misma tabla ¿cómo podemos aplicarlo? vamos a ver ahora esto y ahora yo necesito hacer algo vamos a ver queremos hacer una comparación sobre la producción de desde el 2000 por cada 10 años vamos a ver cuánto fue lo que vendimos en en el 2000 2010 y 2020 y el otro es cuánto vamos a llegar a tener más adelante ¿verdad? pero ¿bajo qué situación lo estoy haciendo aquí? ¿solo porque quiero hacerlo? no primero porque estoy considerando que una persona que va a ser el administrador ¿verdad? le doy un máximo de 10 años para que me produzca ¿sí? para que me produzca entonces aquí voy a tener el administrador uno y de seguro voy a cambiar más adelante ¿verdad? voy a llegar a contratar otro vendedor lo vamos a hacer aquí cada 5 años para poder aprovechar la siguiente 2010 estábamos bien 2010 2000 2005 2010 y la otra que era 2015 este es con relación a los años y este con relación fíjense bien a lo que es empleado vamos a ver con relación al empleado A B C D E F G entonces yo necesito utilizar esta tabla para una búsqueda como les decía no se trata solo de hacer una tabla sino cuál es el análisis que usted necesita obtener de mi tabla vamos a ver quién de ustedes me dice cómo podemos aplicar y qué vamos a buscar utilizando la función buscar H vamos a ver hola cómo vamos a aplicar acá o cómo redactaría yo el ejercicio para aplicar este ejercicio primero si es una función H yo aquí solamente tengo los años aquí tengo los años entonces mis títulos son los años y aquí tengo los empleados entonces qué quiero sacar quiero conocer la producción por año o qué es lo que yo quiero quiero saber cuánto me me ha producido estos diferentes empleados con respecto a estos años y con respecto también fíjense bien con respecto también al trabajo que cada uno de los gerentes ha llegado a ejercer o a producir bueno vamos a ver apliquemos la función buscar y dígame qué necesitamos buscar Maybelline Laura o Andrew yo creo que todavía me hacen falta pedirles de favor que nos conectemos porque si es necesario la asistencia pero pero es más necesario el conocimiento que vamos a adquirir entonces es necesario que ustedes se conecten pero que para yo evidenciar que hubo aprendizaje significativo yo necesitaría si la participación de ustedes vamos a ver vamos a ver qué necesitamos buscar acá según esta fórmula qué es lo que yo podría buscar la producción de cada empleado por mes la producción de cada empleado por mes ok vamos a ver por cada cinco años perdón ok por cada cinco años así es según los años indicados vamos a ver buscar regálame regálame qué valor necesitamos buscar yo generalmente permítame empleado yo siempre utilizo perdón que he equivocado siempre utilizo las celdas activas porque me permite ser más dinámico el ejercicio de acuerdo según el empleado vamos a aplicar la función buscar h ahora sí ayúdenme según la sintaxis tenemos buscar h vamos a elegir el valor que vamos a buscar dentro de una matriz el indicador de fila y la coincidencia más exacta o la menos exacta vamos a ver primero sería el donde va usted a poner el dato que está buscando verdad que sería la la ajá correcto va a ser mi celda activa donde vamos a estar dinamizando y buscando los datos correcto bien qué más no sé si va el rango ahora vamos a necesitar una matriz una matriz o una tabla donde lo vamos a buscar seleccionamos todo o solo los años solo los años solo los años ok lo tenemos ahí dígan qué más la fila del empleado que queremos averiguar la fila de regáleme una fila ¿cuál? sería la uno vale tenemos empleado fila uno del A en adelante dos tres sucesivamente la tres la tres vale la tres y ahora coincidencia exacta falso correcto y cerramos ahora fíjense bien como estamos hablando según la fila de seguro aquí tengo D miren de seguro aquí tenemos E y quiero que me digan ¿por qué no me da nada? ah oje vamos a ver no tengo ningún resultado acá ¿por qué creen que no tengo ningún resultado? y aquí no en este caso tendríamos que ver tomando todo el bueno gracias perdón Laura creo que iba a hablar también dígame Laura no quizás eso de que no ¿desde aquí Laura? ¿desde empleado? sinceramente no 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 sé vean hagamos sí vamos a ver 15 mil error que me parece vamos a ver C4 es la que tenemos acá démonos bien voy a dar escape de nuevo vamos a presionar es que yo decía aquí en el caso después de donde dice todo no sería el 1 la acá la 1 ajá sí 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 la 1 no sé hagamos eso veamos ve no después no es eso ok vamos a ver ¿qué más? ¿alguien más dijo algo? ¿qué era lo que teníamos que seleccionar? tomar en cuenta todos los empleados todos los empleados vamos a ver tomo estos títulos hasta acá y lo damos centro piense bien ahora yo tengo A mire que me aparece quiere decir que estamos aplicando con la fórmula lo voy a volver a poner ¿cuál es el error? aquí me dieron ustedes fila 1 yo le voy a cambiar a fila 6 vale vamos a ver A o vamos a ver 2000 fíjense bien vale ¿cuáles son los datos que estamos buscando? se lo vuelvo a mostrar para que usted detecte cuál es el error en la anterior ¿qué era lo que buscábamos? en la anterior buscábamos los nombres ¿se fijaron? sobre la fila y aquí ¿cuál es el error que estamos buscando? ¿a qué tendría que ser solamente lo de arriba? solamente en la fila 4 digamos vale vamos a ver voy a presionar F2 y hagámoslo de nuevo lo vamos a hacer por medio de la ventana buscar según la función ok nos vamos a la fórmula para que lo vea usted más práctico ¿cuál es el valor que vamos a buscar? va a ser este valor ok ¿cuál va a ser la matriz de búsqueda? matriz buscar en ¿qué vamos a tomar acá? el nombre de tabla ¿no? ¿hola? ¿hola? Ramos seleccionamos toda la tabla o solo los años probemos solo con ya habíamos seleccionado la tabla bueno no escuché no sé si escuché esto así ¿de acuerdo? bien tenemos esa matriz ¿cuál es el indicador de fila? vamos a ver podemos agregar las 5 como ustedes quieran y el valor ordenado sería falso falso ok le vamos a dar aceptar ahora ¿es de fórmula o es de formato acá? fíjense bien C4 es esta C14 perdón aquí tenemos la C14 y la 5 falso ¿cuál es el error que tengo acá? si es de formato tendría que ver general no entonces ¿cuál es el error que me está presentando? ¿qué estamos haciendo mal acá? y aquí que no tiene que poner el nombre del empleado o la letra del empleado vamos a ver miren F hemos tomado porque aquí solo tomamos esta parte lo voy a tomar todo para que aquí ¿de acuerdo? vamos a ver aquí me equivocaron algo ok C B4 hasta la F12 ok aquí tenemos esto bien fíjense bien aquí tenemos ya como ustedes me han dicho todavía sigo teniendo el problema ¿cuál es el error entonces? lo que yo quiero es que ustedes después busquen esto miren busquen esto y vean la diferencia y dónde está el error que estamos utilizando voy a volver a este ejercicio y nos vamos a ir aplicar la función buscar miren en la función buscar H ¿qué buscábamos acá? buscábamos sobre la H6 ¿verdad? miren sobre la H6 y en la H6 ¿qué me daban? los nombres ¿verdad? aquí escribíamos David y me he cambiado entonces sobre un nombre ubicado en una posición horizontal encontramos según la fila 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¿y qué elegíamos? miren solo estos datos no buscábamos estos datos ahora nos vamos acá voy a colocar acá en la forma díganme ¿qué vamos a quitar? no seleccionar toda la tabla sino que solo la B voy a eliminar esto ok C14 ahí estamos bien sí ahora Díganme tal vez la B va bien quiere seleccionar el 2000 al 2015 ¿del 2000 al 2000? 15 ¿hacia abajo ¿verdad? 2010 no sí hacia abajo ¿es toda la matriz? vale no no es toda la matriz ahí hagamos esto lo que usted me está diciendo estamos justamente en este valor ya tenemos el valor buscado y tenemos la matriz tenemos el indicador de de fila ¿verdad? de 5 y tenemos falso yo le voy a dar enter ¿se fijaron? ¿es la matriz o no es la matriz toda la que vamos a elegir? no no es toda quizás no hay que elegir no porque como la estaban haciendo antes sería solo del 2000 al 2015 así no tarde vale quedamos aquí C14 ¿verdad? aquí estamos bien que es este dato que vamos a buscar vamos a hacer algo aquí vamos a ubicarnos acá le vamos a decir que va a ser la C15 por formato vamos a dar end aquí vamos a escribir 10 ahora vamos a la función ok C15 ya lo tenemos la tabla fíjense bien y vamos a hacer algo acá vamos a ir por si es ese dato vamos al administrador de nombres por administrador de nombres vamos a eliminar todos si es posible por más que se mire el nombre del área de impresión y como tenemos esta tabla como tenemos esta tabla acá fíjense bien el nombre que tiene esta tabla acá porque cuando yo le doy al administrador de nombres mire que me aparece cuál es la tabla que estamos utilizando aquí tengo una serie de tablas cuál es la tabla que estamos utilizando mire tabla 1 esa la trajimos de otra ubicación vamos carach ejemplo aquí que más vamos a buscar tabla 4 tabla tabla 46 si tenemos si tenemos filtros si tenemos filtros o no tenemos filtros acá similar a la tabla que teníamos es esta entonces esta es justamente mi tabla y lo vamos a indicar simplemente por nombre de de rango si cuál es el rango que tiene la tabla vamos a ver regálenme el rango sé cuánto sería 4 4 4 hasta dónde hasta la F 12 F F 12 vale de acuerdo le damos centro vale ahí tenemos ese cambio que hemos hecho ahora aquí podemos escribir dos mil y no nos da entonces quiere decir que hay un error más en esta en este formato de tabla cuál es el valor que no estamos tomando desde la C4 hasta la F12 el de los empleados los empleados la vamos a tomar los empleados yo quiero hacer algo aquí permítanme para que Loren ve lo que voy a hacer vamos a ver cuando nosotros estamos utilizando las tablas podemos ver algo fíjense bien vale solo voy a tomar estos datos y lo voy a necesitar acá vale y todo esto que se vaya vale ahora sí nos vamos a ir con esta tabla y aquí empleado y ABC etc bien AB como tengo un dato aquí BC y D ahora sí nos vamos vamos a trabajar esta tabla bien ahí la tenemos apliquemos de nuevo lo que ustedes han estado aplicando aquí borramos esto decimos igual buscar H ok también igual buscar H y lo vamos a la forma cuál cuál es el valor que vamos a buscar vamos a buscar el valor que vamos a introducir acá en la C11 B cuál es la matriz donde vamos a buscar la información vamos a tomar todo esto o solamente los años vamos a tomar todo eso para que vean la diferencia el número de fila va a ser la fila número 3 y aquí va a ser falso vamos a ver ahora qué dato vamos a escribir vamos a ver ayúdenme vamos a escribir 2005 y aquí tenemos este error cuál es el error que tenemos con respecto a esta tabla no es necesario tomar toda la tabla no es necesario tomar toda la tabla bien vamos aquí al ejemplo y yo le vuelvo a mencionar porque quiero piense que cuando estamos utilizando la función buscar v o buscar h ese es el problema que tenemos aquí tenemos la función la que les explicaba anteriormente que los íbamos a buscar por mes miren por mes y qué era lo que hacíamos tomamos en cuenta toda la tabla de acuerdo toda la tabla ahora ahora vamos a ver la otra que sería por en este caso por nombre solamente la parte vertical qué parte de la tabla utilizamos dejábamos afuera esto de acuerdo y solamente marcábamos desde los títulos desde los títulos ahora vámonos a la tabla a la tabla que tenemos para identificar el problema vamos a ver aquí tenemos nuestra tabla voy a terminar de arreglar acá vale cómo vamos a aplicar la fórmula a ver si nos va a funcionar ahora veamos los formatos que tenemos fíjense bien este error que tenemos acá acá convertir en número de igual manera vamos a hacerlo para acá ok número convertamos en número cuando encontramos estos errores de repente ya no vamos a pasar convertir en número vaya no sé si ya notaron algo ya notaron cuál era el problema que no estaba en número sí así es yo borro este dato y puedo aplicar el 2010 yo borro este dato y puedo aplicar el 2015 entonces sobre qué me está haciendo la búsqueda verdad me está haciendo la búsqueda de manera horizontal pero tengo que tomar toda la matriz toda la matriz la búsqueda por eso se llama búsqueda horizontal ahora qué parte estamos buscando vamos a insertar otra celda para agregar los totales aquí tenemos los totales miren ahora sí en qué fila tenemos los totales en qué fila tenemos los totales voy a ubicar en la 7 en la 7 vamos a ver la número 7 y le damos 7 vale 1 2 3 4 5 6 7 veamos qué error me está apareciendo acá b4 fíjense bien b4 f9 hasta dónde hemos llegado hasta acá verdad que debemos de tomar toda la tabla quedamos entre vaya bien ahora sí necesito buscar el año 2000 y tengo ya los totales al final solo agregamos totales y ahí completamos nuestra tabla ahora bien quisiera que alguien me dijese cuál es el problema del por qué no funcionaba la función buscar h quizás porque no estaba en formato de número si teníamos como habíamos copiado los datos no teníamos un formato específico en cada uno de la de la celda de la fila que íbamos a hacer la búsqueda de acuerdo vaya y para cerrar apliquemos la función buscar v que compense lo que estamos buscando si aquí estoy buscando respecto a año aquí que sea respecto a empleado vamos a ver para ir cerrando ayúdenme ustedes acá tenemos el año ya tengo el total ahora con respecto con respecto a este dato que debería de aparecer pero en este caso estoy buscando lo que son los totales lo vamos a tirar aquí va a cambiar totalmente porque estamos usando la horizontal usemos la función función buscar h vaya dígame qué vamos a hacer acá aquí lo vamos a hacer vamos a dejar agregando vaya permítame lo voy a escribir acá buscar h vaya hoy sí dígame cuál es el valor buscado tomar el año y el total tomar el año y el total primero dígame cuál es el valor que vamos a buscar sería la la celda donde vamos a escribir lo que buscamos correcto que no sé si se va a ocupar la c14 no sé utilicemos esta ¿verdad? bueno vamos a ocupar la celda c14 ok ok ahora bien ¿cuál es la matriz de búsqueda? sería toda toda dice que aquí ha insertado una 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 columna vamos a ver ok y ahora ¿qué columna? la uno hay como un feedback ahí regáleme de nuevo ¿qué columna? la una es doce bueno vamos a ver vamos a agregar la cuatro y el valor de coincidencia exacto cerramos paréntesis ¿qué vamos a escribir aquí? vamos a ver el empleado el empleado miren empleado a 24 ¿de acuerdo? empleado a fíjense que aquí estamos solamente con los totales aquí podemos cambiar otro dato que tenga relación con lo que estamos buscando buscar h y buscar v entonces aquí yo puedo buscar los datos de cada empleado con respecto a buscar uno al final prácticamente ambas son complementarios pero ahorita así como está la fórmula busca nada más el dato de la de la fila cuatro nos vamos aquí buscamos fíjense bien voy a quiero quiero copiar esto acá porque quiero eliminar esto así siempre se mantiene porque son referencias absolutas vale ¿por qué me está dando este resultado? voy a agrandar esto vale fíjense bien estamos buscando el empleado ajá ¿qué dato es este del empleado A? veinticinco ¿qué columna es? cuatro aquí hay que y la eliminé Laura porque hay que diferenciar uno dos tres cuatro fíjense bien una dos tres cuatro y el resultado que me tiró fue veinticinco si yo escribo C necesito los datos del empleado C ¿a cuánto equivale del empleado C? sesenta y ocho correcto ¿comprendieron? sí ahora si gusta no sé si pueden tomar una captura quiero que tomen una captura de esta pantalla yo voy a borrar esto quiero que tomen una captura de todo esto y sobre esa captura quiero que me plantee el problema es decir el enunciado para que nosotros hagamos esta tabla y que me aplique la función tanto buscar voy a eliminar acá que me que me quede la función buscar v y la función buscar h entonces bajo esta tabla quiero que 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 me definan aquí cuál es el problema y la búsqueda que van a realizar ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? de acuerdo bien espero pues hayan comprendido nos vamos a ver el día de mañana y esperando también que lo que resta en unos 20 minutos me hagan este ejercicio y si gusta pueden mandarlo pueden mandarlo al grupo ¿de acuerdo? de acuerdo bueno así es que terminamos aquí gracias por conectarse nos vamos a ver el día de mañana pasen buenas noches buenas noches buenas noches gracias gracias